Y a partir de eso lo conocí y ahí tuve la oportunidad de trabajar con él. Y fue realmente un gran maestro para mí, sinceramente. Hicimos un trabajo muy hermoso, muy humano, y fue quien básicamente me enseñó a apreciar el cine en el rodaje, desde todos sus roles, todos sus procesos, todas sus etapas. Y fue también quien me inspiró a empezar a estudiar cine. Y hoy me recibo y me adapta. Soy técnica en la discusión cinematográfica y hago cortometrajes. Bueno, hago lo que él hacía, dirigí. Para el cual no hago lo que él dirigía. También me incluyo en eso y hoy dirijo. Pero fue maestro. Hasta cuando quise estudiar cine lo hablé con él. Él me dijo que qué cosas tenía que considerar, que no, como un papá. Y no, yo tuve una experiencia maravillosa con él. ¿Te habías imaginado que estaba enfermo? No, no tenía ni idea. No tenía ni idea. Me estoy enterando, todo el favor. No tenía ni idea que tenía que tenía campo. Me acuerdo. 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 Gracias.